Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un depuesto en Vantage Markets paso a paso. Pues bueno, primero de todo vas a tener que iniciar sesión aquí en el portal de cliente de Vantage Markets de tu cuenta real y una vez inicie sesión, esta es la página de inicio, vas a ir directamente aquí lo que es al menú y vas a entrar dentro de depositar fondos. Aquí tenemos esta opción que nos permite utilizar muchos métodos de pagos diferentes para ingresar dinero a nuestra cuenta de Vantage Markets. Entonces recordemos que dentro de Vantage Markets podemos tener varias cuentas, por esto tenemos aquí la opción de cuentas y demás. Entonces al ingresar fondos tendrás que seleccionar en cuál de las cuentas reales quieres depositar estos fondos. En este caso solo hay una cuenta creada, una cuenta real creada en esta cuenta, en este perfil de Vantage Markets, por lo tanto solo podría seleccionar una opción de depuesto, pero si tienes varias cuentas, ya sea de MetaTrader 4, de 5 o de ambas, pues tendrás que seleccionar también eso, simplemente tenlo en cuenta. Entonces bueno, vamos a ir, como dije, a depositar fondos, aquí tenemos las diferentes opciones. Tenemos la primera, la cual es transferencia bancaria local en la Unión Europea. Por lo tanto, si tu país está dentro de la Unión Europea, pues tienes esta opción que es muy interesante porque tiene cero comisiones y es instantánea. Se vincula con la pasarela de banco de tu pago. Tendrías que poner aquí la cantidad que quieres depositar. Aquí estará lo de seleccionar la cuenta que te dirije justo antes, pero en este caso solo hay una. Y notas importantes por si hay que comentar algo a la plataforma. Le darías a enviar y digamos que sería la solicitud de hacer un depósito de 100 y entonces le darías aquí a Continuo on Desktop, ¿vale? Y lo que harías es pues ya seleccionar cuál es tu banco y demás y si tu banco está disponible podrías utilizar esta cuenta para hacer una transferencia bancaria instantánea y de forma completamente automática que al momento tendrías ya el depósito. Seguimos con otra opción que es la de tarjeta de crédito o débito, tarjeta bancaria, la cual también es cero comisiones, 24-7 instantáneo. Pues más de lo mismo, colocas el depósito, por ejemplo 100, la cuenta es súper importante, en este caso solo hay una, por lo tanto dejo la que está por defecto. Le darías directamente a enviar, lo de notas normalmente no lo vas a utilizar y pues bueno, por aquí vas a poner lo que es el número de tarjeta, tu nombre o el nombre del propietario de la tarjeta que aparece en ella, la fecha de expiración y el CVV le darías a Depósito y ya pues si es necesario confirmas con el banco y demás el depósito, lo típico, lo de siempre, ¿vale? Puedo cambiar aquí a español creo, sí, ¿vale? Básicamente es lo de siempre al hacer un depósito o una compra con tarjeta que son estos datos. Aparte de eso, tenemos también aquí la opción de hacer una transferencia bancaria internacional, en caso de por ejemplo quieras hacerlo con transferencia bancaria y no seas de la Unión Europea pues tiene esta opción, lo cual es hacer una transferencia bancaria manual como si enviases a cualquier otro banco, cero comisión también y en este caso de dos a cinco días laborales, lo que tardarían a procesar porque es el tiempo que les tarda en llegar y demás. Como cosa importante aquí, ¿vale? Esto es todo, digamos, lo que tienes que tener en cuenta. Bueno, esto es, digamos, lo que tienes que tener en cuenta pues obviamente aquí al hacer esta transferencia internacional manual es, pues bueno, seleccionar también la cuenta. Luego aquí te van a aparecer todos los datos donde tienes que hacer este envío de forma manual a través de transferencia bancaria de tu banco, presencial o online. Pues haces un envío a todos estos datos, sobre todo este IBAN y este SWIFT para que llegue a este banco. Aquí pondrías la cantidad y luego sería la misma cantidad exactamente que tú tendrías que enviar al hacer el envío. Y aquí es importante que subas un archivo que certifique que esta cuenta bancaria es tuya, ¿vale? Por lo tanto aquí pones un extracto bancario o un recibo bancario que lo pueda verificar. Esto es un requisito. Y bueno, súper importante al tener en cuenta si usas esta opción es que en concepto o descripción del envío, que siempre deja poner el banco esta opción, pues vas a tener que poner el número de cuenta de Vantage Markets donde quieras hacer el depósito. En este caso solo hay una, pues aquí o si no, pues vas a cuentas y donde quieras que vaya este depósito una vez lo reciba la empresa de Vantage Markets, pues va a ir. ¿Vale? Entonces, estas tres opciones las he enseñado, las otras casi ni voy a entrar. Te voy a comentar cosas importantes para tener en cuenta. Tenemos Stacey Pay, no me suena de nada. Si os suena pues también está disponible. Tenemos Neteller que es similar a Skrill, que es una billetera online. Cero comisión, instantáneo y muy rápido. Directamente te loguearás desde Neteller. Transferencia de broker a broker. Esto es para enviarte, pues, desde otra cuenta de Vantage Market. También es cero comisión. Tres, cinco días laborales en este caso. No es instantáneo. Fasa Pay. Otra opción más. Bit Wallet. Esto es para enviarte desde modo criptos. También cero comisión instantáneo. Depósito con criptodivisa. Más de lo mismo. Esta solo creo que es Bitcoin y este te deja más opciones de criptos disponibles. Tenemos Astro Pay. Bueno, opciones menos conocidas. Perfect Money es también estilo Neteller. Pues bueno, estas son todas las opciones. Algunas te pedirán que pongas el correo porque funciona así. En otras te loguearás en la propia web en cuestión si son billeteras. En otras tendrás que hacerte un envío a Wallet. ¿Vale? Por ejemplo, si quieres enviarte a modo cripto que tarda una hora a enviarse, pues tienes aquí las diferentes opciones. Bitcoin, USDT o USDT TRC20. Bueno, USDT disponible digamos que o Tether disponible con dos redes diferentes. Estas son. Pondrías también la cantidad en euros. ¿Vale? O en tu moneda local. Si la tienes en USD. Eso ya según te has creado la cuenta. Le darías a enviar. Y luego pues le darías así. Y se crearía una dirección donde te tendrías que enviar de otra Wallet a aquí. Y cuando llegue aquí se te transformaría a euros. ¿Vale? Por lo tanto tú te enviarías BTC. Pero aquí te llegarían euros porque pues Vantage Market solo soporta divisas normales. Pero acepta que transfieras con criptos. ¿Vale? Lo cual es bastante interesante. Y hasta aquí. Entonces lo importante es eso. Que la mayoría de opciones tienen cero comisiones. Aquí no pone nada porque es la comisión que tienen los envíos de criptos. Que por ejemplo BTC son muy bajitos. La mayoría de opciones son instantáneas. Menos las que son más tipo manuales como la transferencia bancaria internacional. Y a comentar. Pues poco más hay a comentar. ¿Vale? Esto es lo que tienes que tener en cuenta. Bueno. Obviamente te voy a dar un tip súper importante. Y es que tu banco. Si tú tienes tu cuenta de Vantage Markets en euros. Que tu banco esté en euros. Y si vas a hacer un depósito en USD. Y tu banco está en USD. ¿Vale? Al final lo suyo es que el medio de pago sea la misma divisa que la plataforma de Vantage Market. Si no estás seguro de eso. Pues puedes utilizar otro método que no implique banco directo. Por ejemplo. Depositarte a Neteller o Perfect Money. Y hacerlo desde Perfect Money. Porque entonces ahí el cambio de divisa es mucho más sencillo. Y muy barato. Incluso gratis. Incluso puedes también hacer el depósito con criptos y demás. Que ahí pues no hay cambios de divisa como tal. Conviertes a la cripto en cuestión y listo. Bueno. Esto es un poco simplemente un tip. ¿Vale? Nada. Te he comentado ya un poco lo que tienes que saber acerca de cómo hacer un depósito en Vantage Markets. Obviamente no he hecho un depósito. ¿Por qué? Lo voy a decir porque si no siempre hay gente que dice algo. No he hecho un depósito porque yo grabo vídeos de muchas plataformas. No puedo hacer un depósito para cada plataforma. Porque tendría que gastarme miles de euros en depósitos. Y no puedo. ¿Vale? Hacer esto simplemente para hacer pruebas. Y ir gastando pues tiempo y comisiones en eso. Aunque en este caso por ejemplo. En esta plataforma. Pues no hay comisiones de depósito. Pues bueno. Nada. Si te ha gustado y sobre todo servido ese vídeo. Se agradece un like. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!